Como cada 29 y 30 de abril se llevó a cabo la fiesta patronal en honor al Santo Niño de Atocha en la comunidad del Chitey. Los habitantes de la comunidad cantaron las mañanitas al Santo Patrono acompañados de banda para después salir con la imagen del Santo Niño a recorrer las calles del pueblo. Los peregrinos se detenían en los hogares para rezar y bailar la danza de los 12 pares de Francia en honor al Beato. La figura representa un niño vestido de peregrino del Camino de Santiago con sombrero, capa, bastón con una acusa para el agua y unas espigas de trigo en la mano izquierda, una canasta en la mano derecha y una concha de berberecho sobre el pecho. Es el Santo Patrono de los viajeros, de los encarcelados injustamente y rescata a la gente en peligro. Por la tarde se realizó la misa en conmemoración al niño peregrino. Al finalizar la celebración católica, los asistentes disfrutaron de la participación artística del dúo JR y del imitador del divo de Juárez Juan Gabriel, quien interpretó los temas Querida, No Vale la Pena, Inocente Pobre Amigo, entre otros temas más. Reportó Julio Morones.